Y respecto a la agenda que tienen planeada para el fin de semana, comentanos un poco en qué consiste esto del taller de producción filosófica y circulación, para que los espectadores tengan una visión general, porque ya es la segunda jornada, quizá también hacer una reflexión sobre cómo fue la primera. Sí, la primera fue buenísima, vino mucha gente, por suerte, por ahí es una disciplina o un espacio que no estaba muy cubierto, pero sabemos que está la carrera en el instituto acá terciario, así que tenemos un amigo muy profundo que se recibió de filósofo el año pasado en Buenos Aires, y él también estaba con muchas ideas de hacer cosas, de llevar la filosofía a todos. Entonces es un ciclo que se hace una vez por mes, que se hace en la Ciudad de Rojas, que es de donde es mi amigo, y bueno, existió la posibilidad de hacerlo acá en Taller y Arte. Así que ahora este domingo 15 es la segunda jornada de circulación y producción filosófica. En esta oportunidad viene un filósofo de Buenos Aires, que su propuesta es la de filosofía a la gorra. El modus operandum que tiene es el de abrir el debate con determinada temática, hablar sobre eso, leer algún texto, y después que sea una cosa interactiva con la gente que viene, que la verdad que acá no necesitamos ninguna cosa, ni romper el hielo, el hielo se rompe automáticamente, y eso es fantástico. Los filósofos que ya estuvieron, digamos que decían eso como notorio, de acá de salto, de con qué ganas y con qué ansias la gente participó en la primera jornada de filosofía, y bueno, eso está buenísimo. Bueno, entonces queda la invitación hecha para el próximo domingo, ¿en qué horario? 19 horas. 19 horas. Bueno, en realidad la invitación está abierta en todo momento, todos los días de la semana, que se acerquen, que pregunten, que miren, a ver qué taller les gustaría hacer, en cuál les coincide, que se acerquen también a proponer lo que tengan para dar, o por ahí alguna inquietud, porque nosotros también estamos en esa búsqueda de poder traer gente, conocer, a ver qué es lo que la gente quiere, los chicos, así que que se acerquen, que vengan, estamos acá en Aristóbulo del Valle, 234, cerquita de la plaza, y bueno, siempre hay alguien acá, así que las puertas están abiertas para todos los que quieran venir a conocer.